Gracias Martín. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, el Orgullo Montense, la Orquesta Escuela, un fuerte aplauso por sus 10 años de trayectoria. La verdad que los quiero con el corazón, ya lo saben. Nos han representado maravillosamente en nuestro país, en nuestro pueblo, pero también en el mundo. Así que gracias. La verdad que se viste de fiesta la Muni cuando ustedes tocan aquí, como recién el ballet de Facundo y todos nuestros artistas, el coro municipal, somos muy bendecidos por tener grandes artistas. Así que les quiero agradecer mucho, me sentí muy acompañada con todos ustedes, mucha calidez y con todo el pueblo. Que recién hablaba Alejandro, las propuestas culturales tenían que ver con un centro cultural con las puertas abiertas. Un lugar donde cada uno de ustedes podía ir a hacer lo que les gusta, donde los artistas también podían venir a deleitar al pueblo en la plaza, en la plaza España, aquí en el centro cultural. Y la verdad que nos vamos con el corazón lleno porque hemos llegado a cada rinconcito, pero sobre todo de la mano de ustedes, del pueblo, de los que nos dieron la confianza hace 4 años. Y la verdad que recién escuchar el charango al lado, en manos del amigo Marchione, que hacía años que no lo escuchábamos. Gracias, gracias infinitas. Esto es un gran valor y sé que además lo que haces, así que gracias. Bueno, que nos podamos, hoy podamos hacer un cierre cultural con esta maravillosa noche. Lamento el episodio de recién, pero volvemos a la paz, volvemos a escucharnos esta hermosa música. Gracias, Titi, por el sonido. Federico, por estar presente siempre, Juan, con la prensa municipal. Nada se hace solo, siempre hay un equipo. Entonces en cada evento hay alguien que musicaliza, alguien que corta el tránsito como los chicos de tránsito. Todos estamos trabajando por pasarla bien. Y estos 4 años, sin duda, hemos pasado muchos momentos hermosos y otros no tan lindos, pero con el pueblo unido. Así que hoy cerramos este evento cultural. Alejandro, vení por favor, él tuvo que medio cerrar apurado. Pero la verdad que lo vuelvo a elegir al director de Cultura, Educación y Patrimonio, porque hemos discutido, hemos peleado en el buen sentido de la palabra, pero siempre hemos encontrado este canal de comunicación y que nuestros artistas y nuestra gente estén con nosotros. Orgullosa de ser montense. Orgullosa de haber sido 4 años de intendente. Gracias, Monte. Los quiero con el corazón. Hasta muy pronto.